Aún cuando el arzobispado ya anunció una suspensión provisional, pobladores de San Pedro del Saucito mostraron su desconfianza e incertidumbres y se mantiene la decisión de que el padre Tomás Herrera tomara el liderazgo de la parroquia de la localidad. El comentario de algunos entrevistados coincide en que fue muy desafortunada la participación del sacerdote en un programa de radio en el que, según él, hablaba en broma cuando dijo que siempre cargaba un preservativo en su cartera, poniendo con ello en duda el celibato de los sacerdotes. No sé, él dice que fue una broma, pero no debe ser esa broma de… eso que dijo no debe ser, que supone que es un padre. Al preguntarles cuál sería la mejor opción, los fieles católicos de San Pedro del Saucito no dudan en responder que sea otro el sacerdote que reemplace la ausencia del actual párroco Francisco Manuel Romo. No lo queremos aceptar, pero pues no, si no hay de otra, pues vamos a aceptar, pero pues por lo menos, al menos mucha gente decimos no, no queremos, mucha gente vamos a pensarla para mandar a los niños a la doctrina, porque al menos pues tenemos niñas grandes ya de las que van a la confirmación ya están, pero pues esperemos a ver qué pasa. En la parroquia de San Pedro, Adriana Pingarrón, secretaria, afirmó que la confianza de la gente del pueblo ya no es la misma a partir de las declaraciones de Herrera y que esperan pronta resolución del arzobispado, pero hasta los no católicos se expresan desacuerdo con el padre Tomás Herrera. En tanto el arzobispado resuelve el destino de los fieles de San Pedro del Saucito, el padre Panchito se va el jueves de esa parroquia. Con información de Astrid Arellano e imágenes de Julián Ortega para elimparcial.com, Daniel Ríos. ¡Gracias!